18 40 minutos arrancamos en otro bloque más de la resistencia y algunos acá chicos sabe lo que es un spyware es una especie de virus una especie de virus que se dedica a robarte información y a ver qué es por ejemplo lo que hace el sistema operativo windows 11 por ejemplo agarra información y sin el consentimiento de los usuarios la sustrae y la vende a las empresas lo cual a ver se podría decir que windows 11 es una suerte de spyware no sé si se podría clasificar como virus eso ya bueno tendríamos que verlo en función de cada cosa pero en función de spyware se podría decir que windows 11 es una spyware y uno lo puede ver a la hora de instalar este windows o de iniciarlo por primera vez uno puede ver que tiene ciertas cosas que puede aceptar no puede aceptar para determinar cuánta información puede compartir o no con microsoft pero cuál es el problema que microsoft te da dos opciones compartir toda la información o compartir alguna información acá nos está faltando una tercera patita que debería decir no compartir información privada con microsoft porque después eso microsoft según la base condición no sé cuánto puede venderla no sumado a eso bueno uno teóricamente puede elegir qué información sí qué información no pero aún así se filtra esa información y se se va de la computadora de alguna manera no cuestiones como por ejemplo la ubicación cuestiones como por ejemplo la navegación cuestiones como por ejemplo aplicaciones instaladas etcétera que es toda información que está saliendo de nuestras computadoras y yendo directamente a microsoft no lo cual es bastante preocupante porque no tenemos ningún tipo de control con respecto a lo que está o no sucediendo en nuestras computadoras de repente estamos siendo monitoreados 24 7 en todo lo que hacemos y eso realmente no le es que tenga una función útil en nuestros sistemas operativos entonces lo único que hace en realidad es gastar recursos de nuestras máquinas para beneficiar a microsoft y si vos dijera bueno pero microsoft está regalando el sistema operativo bueno se podría decir si vos estás pagando el sistema operativo con los datos que están robando pero además vos estás pagando por eso pero con que se escuda microsoft con que uno no está pagando el windows 11 sino que está pegando pagando una licencia de uso del windows 11 pero bueno lo estás comprando al windows 11 cuando vos compras el windows 11 y así con todo no es una cosa impresionante se hizo un estudio en el cual se verificaba las entradas y las salidas de datos de una computadora en el que estaba con el windows recién instalado o sea que no debería tener ningún virus ni nada que pueda estar filtrando la información ni tampoco ningún navegador que esté andando ni ninguna aplicación ni nada y desactivando los servicios por defecto que microsoft te impone a la hora de instalar tu sistema operativo y aún así habían miles y miles de entradas y salidas de datos de manera constante bajo las direcciones de microsoft enviando y recibiendo paquetes de manera frecuente con información del usuario no una cosa extraña no porque es normal por ejemplo que tenga conexiones de manera frecuente con por ejemplo los servidores de actualización de microsoft o que tenga con los servidores de la protección de antivirus de firewall de windows pero la información que se envía va mucho más allá de eso y incluye información privada de usuario como por ejemplo el estado de la si la computadora está conectada o no si está por ejemplo prendida las redes si está aprendido bluetooth si está aprendido la localización y todo ese tipo de cosas que van a cuestiones privadas que le interesa microsoft si está aprendida la ubicación de mi computadora y dónde está ubicada mi computadora acaso eso afecta a la forma en la que voy a recibir actualizaciones bueno de hecho en parte sí porque microsoft ahora ha implementado en windows 11 una nueva política en la cual se fija de manera sin consentimiento sin nada no en lo la ubicación y el horario que vos tenés en tu computadora para determinar no en base a la mala las diferentes producciones de energía que se hacen en tu país en qué parte del día vos tenés mayor producción en tu país de energía con fuentes renovables no con por ejemplo eólicas con por ejemplo las de agua no me acuerdo como llamaban las presas de agua la hidroeléctrica claro en generación hidroeléctrica paneles solares no entonces dependiendo de la hora y según la ubicación en la que vos te encuentres microsoft actualiza o no de manera más urgente o menos urgente tu sistema operativo para minimizar no el impacto de carbono no ahora es la excusa la realidad es que está de manera constante y periódica monitoreando la ubicación de tus dispositivos para saber en dónde estás de qué manera estás conectado a internet qué cosas tenés conectadas qué cosas no tenés conectadas y esa información que según las propias bases de ellos venden a clientes para gestionar publicidad a pesar de que uno desactive por defecto esas funciones de que uno desactive por ejemplo la monitorización de esas cosas o de que uno desactive por defecto la publicidad personalizada de microsoft entonces me parece algo más que preocupante que un software al cual uno no le está permitiendo hacer ese tipo de monitoreos que lo haga de manera arbitraria por voluntad propia de el propio software en donde yo conozco eso es un spyware es un software dedicado a el espionaje porque en windows 10 estaba se podía sacar todo esto si hasta ahí también muy poco la ubicación por lo menos si la ubicación es más 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 fácil no un windows 10 pero todas las cuestiones de telemetría vienen por defecto activadas e incluso si vos la desactivas se activan de nuevo de manera periódica sin que vos lo lo quieras no la telemetría de windows es una cosa impresionante cómo va en contra de la propia voluntad del usuario prueben desactivar funciones de windows no desde el control general no por ejemplo entrando en el registro y bloqueando desde el registro todo ese tipo de funciones sino desde la configuración de windows y van a ver que van a pasar unos días y se va a volver a activar solas las cosas entonces es una cosa pero totalmente no sé no me salen las palabras no porque no tiene no hay forma de justificar que microsoft esté recopilando información que uno le pidió explícitamente que no recopile y que uno desactivó esas funciones y que te de manera arbitraria te las vuelva a activar para poder seguir recopilando información tuya sobre todo con una actualización actualizaje se vuelve a reactivar y después bueno tenés que volver a desactivar uno el que sabe lo hace no pero la mayoría no se pone en eso tampoco entonces no es un virus porque vos lo estás instalando de manera aceptando las pautas y todo no pero si es un spyware es un software que se dedica a esperar se podría catalogar como troyano puede ser no porque uno que es un que es un virus troyano es un software que uno descarga que teóricamente tiene una función y que por detrás está cumpliendo funciones que uno no le pidió a ese software eso es un virus troyano y microsoft con windows está haciendo eso y cuál es el tema porque algunos podrán decir bueno si no te gusta pasarte a linux sí pero a ver vos tenés todo el software profesional metido para funcionar con windows entonces uno tiene que después andar eligiendo lo que puede o no usar en base al sistema operativo que tiene y todo está hecho para para windows que habría que hacer y se aprovecha se aprovecha microsoft de esta situación para poder robar información a más no poder y no se pongan en los comentarios ya me veo yo tengo mac así que esas cosas no me pasan te pasa y te pasa más todavía incluso con la mac porque la mac es un sistema operativo en el cual vos podés controlar un 1% y el resto te lo controla todo el sistema operativo de hecho fíjense ustedes los que tienen su sistema iphone si sus teléfonos no están dando de manera más lenta y calentando más sus baterías por culpa de actualizaciones de software por parte de apple porque ya ha ganado ciertas personas que han denunciado apple porque de manera arbitraria ralentizaba los dispositivos y les hacía durar menos la batería para que la gente tuviese que comprar un dispositivo iphone nuevo incluso dicen que instagram tiktok también te drenan la batería en bueno si eso lo lo hablamos la otra semana no en la radio que facebook te despidió a un empleado porque se negó a utilizar estas funciones de desde hacerle daño a los teléfonos de la otra gente no de decir bueno a partir de ahora este teléfono de acá va a recibir tal o cual problema de sobrecarga de software a tal punto que se le drene toda la batería no y eso no está en las bases y condiciones es algo ilegal y que facebook lo hace de todas maneras que lo hace facebook como también seguramente lo hace cualquier otra plataforma como puede ser tiktok que tiktok también bueno tiene una una política de espionaje totalmente nefasta no uno ve lo la cantidad de datos que roba tiktok y es abusivo pero facebook no se queda atrás tampoco no y facebook recordemos tiene en su propiedad instagram y tiene whatsapp y la cantidad de datos de usuarios que roba facebook es impresionante es asquerosa es abusiva la cantidad de red de datos ilegalmente que roba facebook no bueno me gustaría poder darles una conclusión y decir bueno tienen que hacer tal cosa tal otra pero lamentablemente estamos contra la espada y la pared no podemos hacer nada es lo que nos toca vivir pero no por eso vamos a dejar de comunicarlo le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv barra la guión bajo resistencia posteriormente se suba el canal de youtube de la resistencia radio donde en la descripción de los vídeos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio vamos un corte y enseguida volvemos con más resistencia